En la lección 3 trataremos todo lo relativo a la predicción y analizar la fiabilidad de la misma. Tenemos en cuenta que estamos trabajando con datos bidimensionales y que por tanto podemos estar interesados en predecir la variable x en función de un valor conocido de la variable y o predecir lo que vale y sabiendo lo que vale la variable x. Utilizaremos respectivamente para esos casos la recta de regresión de x sobre y o la recta de regresión de y sobre x. Para ello, como estamos fijándonos únicamente en el caso lineal, es conveniente que hagamos previamente un diagrama en el que representemos una variable en función de la otra, puesto que si estuviésemos, por ejemplo, en este caso, donde no hay ningún tipo de relación ni lineal ni de otro tipo entre x e y, no tendría sentido obtener ninguna función que la relacionara, porque la predicción que obtuviéremos a partir de esa función no sería fiable, evidentemente. Si la representación gráfica que obtuviésemos fuera parecida a esta segunda que tenemos aquí, donde la nube de puntos parece que ajuste a una recta, sí que sería conveniente para poder predecir valores de x o de y obtener la ecuación de la recta de regresión de x sobre y o de y sobre x. Suponiendo que trabajamos con los datos con los que estamos trabajando en todo el módulo, si nos preguntan cuántas horas de estudio se estima o predice que ha radicado un estudiante a la asignatura a, si se sabe que ha obtenido una calificación de un 8,5, tendremos que hacer uso de una de las dos rectas de regresión que hemos considerado. Bien, la predicción que nos piden aquí es para cuál de las dos variables. Nos piden predicción para las horas, es decir, predicción para la variable y, sabiendo que la nota, sabiendo que x ha tomado el valor 8,5, con lo cual de las dos rectas de regresión elegiríamos la recta de regresión de y sobre x, puesto que queremos predecir y sabiendo lo que vale x. Una vez seleccionada una de las dos rectas, lo único que tenemos que hacer es sustituir en esa recta x por el valor que ésta toma y, haciendo operaciones, esto nos daría 6,8. Es decir, si un estudiante ha sacado un 8,5 en la asignatura, se predice en función de la recta de regresión que ha dedicado a la asignatura 6,8 horas de estudio. Si la pregunta que nos formularan fuera respecto a la otra variable, es decir, qué nota se estima o predice que obtendrá un estudiante en la asignatura si sabe que ha dedicado 3 horas de estudio, pues igual que hemos argumentado anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál de las dos rectas de regresión hemos de utilizar, si la de y sobre x o la de x sobre y. En este caso, la predicción que nos piden es para la variable nota, es decir, para x. Queremos saber cuánto estimamos que vale x si ha dedicado 3 horas de estudio, con lo cual de las dos rectas de regresión utilizaremos la de x sobre y. Así, sustituyendo en esa recta y por 3 y haciendo operaciones, llegaremos a que estimamos que la nota obtenida es un 5,6. Es decir, partiendo de una variable estadística bidimensional, hemos hecho una predicción para y sabiendo que x valía 8,5 nos ha dado 6,8 y una predicción de x sabiendo que y valía 3 y nos ha dado 5,6. La pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es, ¿esas predicciones son fiables?, ¿nos podemos fiar de ellas? Esa pregunta está muy relacionada con el hecho de que el ajuste sea bueno o malo. Podemos representar gráficamente los puntos y hacernos una idea de si el ajuste a una recta puede ser más o menos bueno, pero lo propio sería definir un indicador que nos midiera esa bondad de ajuste. El indicador que vamos a utilizar es el denominado coeficiente de determinación, al que denotaremos por R cuadrado mayúscula. Este coeficiente coincide en el caso lineal, cuando hemos ajustado la nube de puntos a una recta, con el coeficiente de correlación al cuadrado y está cotado entre 0 y 1. De manera que cuanto más cerca a 0 esté, peor será el ajuste y cuanto más cerca a 1 esté, mejor será el ajuste. Si llegase a valer 0 el ajuste podríamos decir que es pésimo y si llegase a valer 1 diríamos que el ajuste es óptimo. Un caso de ajuste pésimo es el que se representa en este caso, en esta gráfica de aquí, donde las dos rectas que tenemos dibujadas serían las rectas de regresión, son perpendiculares en este caso. Si R al cuadrado valiese 1 es porque o la recta pasa por todos los puntos, es una recta con pendiente negativa o pasa por todos los puntos y es una recta con pendiente positiva. En el caso que nos ocupa, si queremos ver, si nos podemos fiar de las predicciones que hemos hecho de S6,2 y S5,6, deberíamos de calcular el R al cuadrado. Si R valía 0,98, pues R al cuadrado será 0,98 al cuadrado, es decir, 0,96. Como hemos dicho, eso nos tiene que dar entre 0 y 1, que nos da. Cuanto más cerca uno esté mejor es el ajuste, que es el caso que nos ocupa, por tanto como el ajuste es muy bueno, las predicciones son fiables. Gracias. Gracias. Gracias.